hola 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 bienvenidos bueno les quise grabar este vídeo para aquí mi perfil presentarme y darles la bienvenida a cada chica que hace que ha aceptado mi servicio de amistad y pues estoy a sus órdenes para las que no me conoce aún soy beauty influencer de la empresa pharmacy tengo ya nueve meses que soy parte de esta gran compañía y la verdad que estoy súper contenta porque aquí chicas estoy mirando muy buenos resultados este de cómo se gana y pues este lo que me gusta es de que ganamos el 50% sin importar cuánto ordenamos no hay ventas mínimas no hay fechas para poner pedido tampoco así que tú puedes ordenar cuando tú quieras digamos que te da seis meses si no ordenas ningún producto en esos seis meses entonces a este forma se te cancela lo que es la inscripción y para volverte inscribir pues tienes que volver a pagar pero de allí pues éste tú puedes ordenar hasta un producto al mes o un producto a los dos meses y pues este acuco aquí cuando tú ordenas siempre tu ganancia será el 50% parmas es una empresa de turquía con productos estándares de este europa pero europeos que son productos con de maquillaje libre de parabeno no contiene metales pesados no contiene ningún químico da este dañino que nos vayan a dañar nuestro rostro o los ojos arder y también tiene lo que es la línea del doctor se tuna que quiere doctor que quiere decir doctor se tuna es que antes farmacy digamos que era una farmacia por lo que se llama farmacy entonces desde todos los todos los productos que ofrece el doctor se tuna son hechos a base de plantas son gluten free y también este a son dermatológicamente este comprobados y pues a la verdad que estos productos no se comparan para este para nada a los productos de otros a otras empresas que he probado de las tiendas y yo se lo recomiendo porque yo lo estoy usando y también mi producto favorito que me encanta viene siendo el champú de ajo que este es buenísimo aparte de su precio de solamente nueve noventa este a esta chica le sirve para la caspa resequedad y también te ayuda a lo que es para la caída de cabello así que este se lo recomiendo esto lo pueden usar hasta niños se sufren de caspa o resequedad este es muy muy bueno lo pueden ser lo pueden usar los niños chiquitos de a de tres años para arriba no les va a hacer nada este nada malo ya que nuestro producto pues este este son zona son hechos a base de plantas no son 100% naturales digamos pero este a zona son hechos a base de plantas y no contiene digamos ningún químico malo que que vayan a como a dañar lo que es nuestro este nuestra cabeza es hecho a base de ajo y también es de champú chicas a pesar de que es de ajo no huele para nada ajo les este no huele a nada de ajo y también tenemos disponible el acondicionador así que farmacy no solamente vas no solamente vas a estar encontrando este maquillaje ok que tenemos de todo un poco y aparte que farmacy sigue sacando pues nuevos productos como labiales lip gloss me encanta todo lo que tiene farmacy vas a encontrar perfumería también este producto para bebé también y esto viene siendo la línea de champú de ajo y de semilla negra ok viene el champú acondicionador y el aceite también tenemos crema para lo que es para dolores musculares y también tenemos la lo que son a el cuidado de de la cara de sábila que para quemaduras también para el cuerpo de sequedad en la cara tenemos nuestra línea de caléndula para las personas que sufren de rasequedad de eczema muy muy buenos la verdad y estas también tenemos nuestros a nuestro gel caliente y frío para dar masajes lo que es el paprika chicas este es muy bueno para sus dolores de cabeza este yo se lo recomiendo 100% esto me ha servido mucho para dolor de cabeza y dolor de espalda también sirve para dolor de rodilla dolor de pies dolor dolores musculares o sea ustedes es un gel frío pero no quema que la verdad que les va a gustar no se van a estar sintiendo incómodas como otros geles de la tienda muy muy bueno y pues este farmacy tiene mucho mucho producto de gran variedad y aparte su maquillaje la verdad que les va a encantar así que estoy a sus órdenes si alguien gusta la información sobre cómo inscribirse a farmacy dejan su comentario aquí en la publicación o envíenme mensaje por messenger y yo con muchísimo gusto les doy la información me encantaría tenerte en mi equipo busco personas pues este a que les interese trabajar desde casita yo sigo enviando productos todo por correo ahorita no estoy haciendo entregas este pero todo lo envío por correo así que si te interesa algún producto contáctame o también voy a estar dejando mi página aquí mi página de farmacy para que puedas ordenar para estar encontrando jabón barra que esto es muy bueno para lavar tu rostro y también para lavar nuestras brochas de maquillaje que no solamente te las va a lavar súper bien que también te la vas a estar desinfectando y tenemos nuestro sellado de maquillaje nuestra caléndula para la resequedad del cuerpo la verdad que es muy muy buenos también tenemos nuestro tea tree que también este igual se echan unas goritas en el champú que usas y te va a estar ayudando para quitar la caspa para también este quitar piojos para quitar lo que es la resequedad en la cabeza hongos en las uñas muy muy bueno en quemaduras también tenemos nuestro jabón de barra la caléndula para piel delicada piel sensible nuestro jabón barra de bebé la verdad que aquí vas a estar encontrando gran variedad de productos nuestro mascara labiales la verdad que te van a encantar una vez que pruebas los productos de farmacy te va a encantar todo lo que ofrece farmacy tenemos nuestros delineadores nuestros lipstick son sedosos mate no se corren no están pegajosos como otros labiales la verdad que a pues te lo recomiendo este la verdad que te va a gustar mucho y aparte su aroma huelen riquísimo también tenemos nuestro highlight contorno y blush me encanta esta paleta es el tres en uno muy hermosa muy muy bonita esta paleta yo esta la uso así que todos sus productos los tengo disponibles a la venta miren qué bonito este a lo que es la caja ok chicas así que pues esta oportunidad es para hombres y mujeres miren delineadores también delineador negro aquí hay de todo un poco así que a te invito a que te unas a mi equipo cuento con un con un equipo de chicas súper exitosas que a que pues este acionaron conmigo ya hace pues varios meses y pues estoy en busca de nuevas personas que serán interesadas trabajar desde la comunidad de su casa de compartir estos productos de compartir la oportunidad con más personas para que así pues ganemos juntas ok así que me despido dejaré mi página aquí y si tienes preguntas contáctame por messenger o dejaré tu comentario aquí ok así que me despido que pasen feliz noche sí sí sí